Fernando, están de viaje. Ya lo sé. ¿Y cómo está mi bebé? Pues hermoso, con nosotros. Pues por lo visto, Fernando se tomó muy en serio lo que le dije de Enrique Basurto, ¿no? Exactamente. Por eso están los guaruras allá afuera. Mira, Isabela, la verdad, a mí no me agrada nada estar contigo. Así que me voy a retirar, ¿eh? En cuanto te cases de esta preciosidad, me avisas, ¿eh? Toma su chupón. ¿Tú crees que la mamá de Ana sepa que baila en el tubo su hija? Yo creo que sí. Lo sabrá, no lo sabrá. Y los que no creo que sepa nada son los escuincles. Esto también va a ser muy interesante. A ver, ¿cómo le va a explicar Ana a Lucecita que baila en un tuboreo de Quinta? Frente a un público de hombres. A ver qué van a hacer los niños sin su querida nana. Se enojarán, se enojarán. ¿Qué hará, eh? Voy a hablar contigo, hijita. Ay, no, 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 mamá, que no fuera. Isabela. Ay, ¿qué quieres, mamá? Quiero que sepas que mañana me voy. ¿A dónde te vas? Me voy de aquí. ¿Cómo que te vas de aquí? Ya no voy a vivir aquí, hija. ¿Por? Porque no puedo seguir siendo tu cómplice. ¿Mi cómplice? ¿Y cómo de qué vas a ser mi cómplice? De todas tus maldades. De lo que sea que estás planeando contra Ana. A ver, pero si no sabes qué estoy haciendo, obviamente no puedes ser mi cómplice, Yolanda. Además, quiero cambiar mi vida. Ay, no, por favor. A tu edad, Yolandota, si te pasas. Hija, no hay edad para arrepentirse de corazón, para acercarse a Dios y hacer el bien. Ay, no, no, no. No, esa chacha cómo te ha lavado el cerebro, de veras. Todavía estás a tiempo, hija. Ay, Yolanda, ya no. Por favor, otra vez ya no. Ya, ya me cansaste, Yolanda, ya. Cambia, hija. Acércate a Dios. A ver, ¿por qué echas tanto rollo, Yolanda? Si te quieres ir, por favor, adelante. Yo te ayudo. La puerta está abierta. Yo no te necesito. Adiós, Yolanda.